Yo tengo mi duda de que se lo hayan puesto. Esos vigilantes, estamos diciendo que se lo pusieron, loco. Ellos no son así. Hay mucha gente en lo barrio ahora que está vendiendo, pues necesitan, ¿viste? ¿Esto venden? ¿Estos dos pendejos? ¿Esto van a vender? ¿Qué van a vender esto? Sí, me inquieta. ¿Por qué no me la sacás de acá, gitano? Me pongo un poquito nervioso. Si es peruana, es el M. El M. Si es boliviana, la González. La González. Probala. Dale, pibe, probala. Yo estoy limpio ya, gitano. Yo ya no quiero, no quieres saber nada. Haceme el favor, pibe, probala, porque yo no... Hace cinco meses que, ¿viste? Yo no me voy a dar cuenta. No, no, ya, ya... No me voy a dar cuenta. Probala, dale, haceme el favor. ¿Yo? ¿No? Hace diez años. Así vamos. Vamos a probar. Chiquito, ¿eh? Pará. Pará, pará, un cachito, pará. Pará, vamos al aire. Peruana. 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 ¿Ves? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale Es peruano de la cara china, loco Peruano Bueno, entonces si es peruano es leme Y si es leme te quedas en el molde Que te quede claro Si es leme no haces nada Esto es política Y se arregla con política Cuidado Sácame esto Sácame, saca Gitano Sácame, saca Sácame, saca Sácame, saca Sácame 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 Gracias.